...especializados para realizar operaciones de seguridad a dignatarios de Estado dentro y fuera de nuestro territorio, en forma responsable, eficiente y con un alto grado de efectividad. Han sido cinco semanas de entrenamiento, dos de ellas de ejercicios prácticos y ensayos, en los cuales 58 efectivos, 14 tenientes, 26 subtenientes, 2 suboficiales, 16 sargentos, han sido capacitados en nuestro territorio. Escuchemos. Los que hoy egresan tienen la misión de velar por la seguridad e integridad física de nuestros máximos representantes nacionales, aún a costa de su propia vida. Por ende, en todo momento deben mantener la disciplina, el honor, la responsabilidad y la lealtad. Recordarles que como representantes seleccionados del Ejército, ustedes llevan la gran responsabilidad de proteger a nuestros máximos líderes. Camaradas, sus acciones serán seguidas y tendrán repercusiones muy fuertes cuando las mismas sean mal manejadas. alumnos que se gradúan, ustedes tienen una principal responsabilidad. Asumieron un reto que debe honrarse en todo tiempo con firmeza, coraje y valentía. El Ejército, la patria, confía en ustedes y en su preparación. Busquen siempre la excelencia, sabiendo que la única consigna es ser mejores cada día. A continuación, la demostración del equipo de búsqueda y detección de explosivos K-9. Hace su ingreso la sección de SIAC, Centro de Instrucción y Adiestramiento de Canes K-9, para realizar la búsqueda y detección de explosivos al mando de su instructor en la línea de búsqueda utilizando el olfato del CAN ASLAN. Como muestra de que el explosivo ha sido detectado, el ejemplar camino ASLAN procede a sentarse y el instructor indica explosivo en el punto. ¡Mira el apunto! Enseguida, el monitor nos muestra que en la caja se encuentran 500 gramos de Dinamita. Dentro de la Casa Grande del Pueblo se emplean las medidas de seguridad. Una de estas es revisar al personal que ingresa y sale de dichas instalaciones. Atento, atento. Primer y segundo anillo de seguridad puerta de ingreso ingresando personal. Continúe ingresando personal civil a la Casa Grande primera y segunda puerta de ingreso Alfa 2. se puede notar que hay una persona que pasará a regir Elementos sospechosos en mi punto Elementos sospechosos en mi punto Alfa 2 del personal Detectando a un elemento subversivo que intenta ingresar explosivos procediendo inmediatamente los elementos de seguridad adecuados para posteriormente llamar al experto explosivista quien realizará el análisis del artefacto explosivo y la comprobación del mismo. Explosivo encontrado explosivo encontrado artefacto Inmediatamente son los miembros de la policía militar quienes se encuentran apoyando las actividades de la unidad de seguridad para altos dignatarios de estado y no realizarán la detención y la excinturación del elemento subversivo y de esta manera quitar la amenaza a la persona importante la caravana hace su llegada al lugar donde se realizará la actividad Alfa 2 del personal Alfa 2 del dispositivo para bajar al principal del vehículo Alfa 2 El primer y segundo anillo desembarca y adopta un dispositivo a los 360 grados asegurando de esta manera el área una vez asegurada área asegurada que el OSP verifica que el área se encuentra segura da el visto bueno a la persona importante para su desembarco cuando el dispositivo se encuentra listo se da inicio al movimiento brindando la seguridad a los flancos en una formación en columna doble durante el desplazamiento a pie de la persona importante los elementos de seguridad adoptan diferentes formaciones para la protección de la misma durante este recorrido realiza un disparo por un francotirador cayendo herido en el decante de la persona importante el grupo el primer anillo adopta el círculo defensivo de 360 grados protegiendo a la persona importante con mantras balísticas y todo el material de protección el segundo anillo de protección adopta las diferentes técnicas y formaciones efectuando el aterramiento con fuego con la finalidad de dar de baja al francotirador el personal del primer anillo de seguridad adopta el dispositivo para efectuar la operación realizando de esta manera la exfiltración de la persona importante con éxito a su vez el segundo anillo de seguridad adopta el círculo defensivo apoyando la exfiltración motorizada de la persona importante previa coordinación con el equipo de avanzada la caravana se dirige al lugar donde se desarrollará la actividad misma que se dará por motivos de seguridad donde el oficial de seguridad personal dará la orden de cambiar de vehículo a la persona importante al vehículo principal alterno una vez la persona importante se encuentra segura la orden de embarcar y continuar el movimiento medio asegurado medio asegurado dispositivo embarcar 700 y dice movimiento de acuerdo al inquilinario establecido alfa 12 el personal para cualquier alteración a continuación la situación ante una emboscada por un grupo armado en espera hacia el sector de la pendiente en el flanco derecho bien organizados y armados para emboscar la caravana de la persona importante durante su itinerario generalmente se puede dar de manera sorpresiva amenaza a las 12 amenaza a las 12 que se encuentran de puerto alerta y frenan colocándose como protección para aferrar y dar tiempo al vehículo principal y alterno para poder expilitar por retaguardia el personal de apoyo que se encuentra en retaguardia sobrepasa los vehículos poniéndose frente a la amenaza adoptando formación de puerto de uno de esta manera avanza hacia la amenaza con coordinación y rapidez revisando el acercamiento completo hacia la amenaza y los oponentes que tienen al frente de esta manera como hemos podido observar neutraliza y eliminan una vez neutralizada toda la amenaza el equipo de apoyo expiltra en su vehículo para dar alcance a la caravana continuar OSP del jefe del grupo de apoyo la amenaza ha sido abatida en este momento me estoy apresionando a su punto para continuar con la caravana Alfa 13 Alfa 16 gracias darán encuentro a la caravana en el próximo punto de seguridad y de acuerdo a lo planificado esa fue la demostración de las capacidades operativas del curso de seguridad para altos dignatarios de estado y con esa demostración de eficiencias que se ha clausurado este curso de seguridad a dignatarios de estado acá en la ciudad de La Paz de esta manera también cerramos este espacio de gestión de gobierno en cualquier momento nuevamente con ustedes en minutos más ya la edición central de noticias acá en Bolivia TV permiso de la ciudad